Y seguimos con más de Puerto Rico, gana, llegó el momento, se va o se queda gracias a nuestra buena gente de Golf, óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero, además la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top 10, la Golf 93 Octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones No paguen más por la calidad, para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 Octanos de Golf Escucha bien, Premium 93 Octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento, no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina Vamos a jugar, se va o se queda, venga para acá la participante Joana, venga para acá, bienvenida a Puerto Rico, gana, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Usted viene de qué pueblo? De Junco Joana, está muy elegante Gracias Está bien elegante, bien bella Gracias ¿Con quién anda hoy Joana? Con mi esposo y mi hijo Perfecto, mira Joana, yo tengo el juego de hoy, unos maletines Los talentos de Puerto Rico gana, van a venir aquí con dos maletines, el derecho y el izquierdo Usted decide cuál se va y cuál se queda Hay uno de esos dos que tiene una tarjeta dentro, hay tarjeta de 50 dólares y de 100 dólares, ¿ok? Si usted decide cuál se queda, yo lo abro, tiene la tarjeta, usted se lleva el premio que está adentro Si está vacía, perdió y vamos con el próximo talento, ¿ok? Vamos con el primer talento Finito, vengan para acá Joana, usted conoce a Finito, ¿verdad? Sí Tiene dos maletines ¿Cuál se va? ¿Cuál se queda? ¿El derecho o el izquierdo? Se queda el derecho Este se queda Este se queda Será ese Vamos a ver si tuvo buena elección Vamos, vamos Y ¡No! ¡No! Míralo aquí Estaba acá Estaba el de 93 octanos de golf Que eran 50 dólares Gracias, Finito Tranquila, Joana, que estamos empezando Próximo Ese siempre tiene suerte Mira quién viene por ahí, Tatín Ahí, Tatín Trae felicidad, Tatín Joana ¿Cuál se va? ¿Cuál se queda? Se queda el derecho Este derecho Se queda Aquí está el premio Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos Vamos a ver Ahora Ella escogió este y eso es ¡No! Tatín lo tenía acá Míralo aquí La top tier Nivel superior de aditivo La top tier Gracias, Tatín Gracias por nada, Tatín Sigue por ahí Tiantre, Joana Vamos Estamos en coca Estamos en cero Ah, pero yo Ahí viene Pepe Pepe tiene buena suerte Pepe ganó el otro día El campeonato El otro día jugando Pistex Con gato El champion ¿Dónde está El premio? Ahí, en el derecho En el derecho ¿Este se queda? Vamos, vamos Joana, me estoy preocupando Vamos Y ¡Sí! ¡Eso! 50 dólares tiene ya Muy bien Eso de Pepe Próximo Viene el mago Lo bueno del mago es que si no está en uno Él lo puede aparecer en el otro ¿Verdad? Esos son magos ¿Cómo lo hizo? Joana, ¿dónde está El premio? ¿En el lado derecho o en el izquierdo? Sí, en el izquierdo En el izquierdo Vamos a ver Está en el izquierdo A la una A la dos Y a la ¡Sí! ¡Eso! De 100 dólares Top Tier La gasolina Golf Top Tier Muy bien Tiene 150 Joana Pesamos ahí Pero mira Pesamos Venga para acá Joana El que viene por ahí Tiene mucha suerte Le dicen Moncho Núñez El father Del overboy ¡Au! Está arrasando El que más recibe mensaje El poderoso El más caracachimba Joana ¿En dónde está el premio? ¿Cuál se va o cuál se queda? ¿El derecho o el izquierdo? Se queda el derecho Se queda el derecho Vamos a ver Y eso es ¡Sí! ¡50 dólares más! 200 dólares ¡Ay ya Moncho! Dale por ahí Dale Viene por ahí el cabezudo El nene Él tiene buena suerte en el juego En el amor no Pero en el juego sí ¿En dónde está El premio? En el izquierdo En el izquierdo Ok Vamos a ver El último Vamos Vamos a ver ¡Ay Dios mío! Y ¡Sí! ¡Eso! ¡250 dólares Joana Muchas felicidades Gracias a nuestra buena gente De golf Y ya yo estoy listo Señoras y señores Adiós Mira quién está ahí Para, 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 para Yeye ¿Cómo estás? Bien Mira Yeye Lleves 20 años aquí Sabe que te tiene que poner micrófono en la boca Mi hijo Dale Ahí ¿Estás bien? No entendí ¿Estás bien? Yeye Preséntame a tu compañero Sí, este Él es Joel Joel, ¿cómo estás? Joe Fenoyal Joe Fenoyal Yo Encantado, un placer Mira, tienen una actividad Cuéntame Sí Dale, hable tú Tenemos este próximo sábado y domingo La obra de Pancho's Place Y el chat del alcalde Esto es en Centro de Bellas Artes de Juanadía Adamaje Los boletos están a la venta en Tiquetera.com Y también van a estar a la venta allí mismo Bellas Artes de Juanadía 23 y 24 de octubre De octubre ¿Qué va a estar pasando allí? Bueno, ahí va a estar también este Capullín Capullín Sí, ese es Óscar Alejandro Va a estar Capullo Ese soy yo Ajá Sí Entonces Está Juan Vega Que no hace mucho celebraron los 40 años Allá en Cabo Rojo En Cabo Rojo Juan de Vega Aliera Dismendi También está allí O sea que va a estar súper bueno Va a estar súper bueno Y el teléfono ¿Pueden entrar a Tiquetera? A Tiquetera.com En Tiquetera.com Ahí van Pueden comprar los tickets también En la boletería del Centro de Bellas Artes Adamaje En Juana Díaz Él hace el personaje del alcalde Carlos Triqui Míralo, míralo ahí Ahí está Míralo aquí Ah Va a estar por mí Porque yo voy a estar ese día allí Y a todo el pueblo de Joyahonda Y a ti Te voy a decir una cosa Tú no estuviste en el municipio La última vez que yo te vi Yo creo que tú estabas por allí Tú estabas buscando allí una ayudita También Te la dieron Y entonces vas a estar con Yeye Conmigo Gracias muchachos Vamos a ver para allá Yo quiero un saludo a todos los televidentes Un mensaje en inglés ¿Puedo? Y en inglés Sí Eh Ajá I just do I'm happy Ajá I just do For you tonight And Feliz día Happy day Thank you Thank you my friend Thank you Thank you Yeah Lo quiero mucho Puerto Rico Vámonos 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 Nos vemos Señoras y señores Ya estamos listos Estamos ready Mira quien está ahí Nos vamos Con nuestra buena gente De Selectos Por el carrito de compra De Selectos Mírala ahí Alejita Alejita al micrófono Mi amor ¿Cómo está? Bien Buenas noches Bienvenida Buenas noches Gracias ¿De dónde nos visitas? De San Lorenzo De San Lorenzo Alejita yo tengo El carrito de Selectos Para que te lo lleves para tu casa Mira Selectos y Clorox Limpieza que nos une En Navidad Satisfacción total Con los productos que puedes contar Hoy destacamos a Mistolín Con irresistibles fragancias Navideñas de manzana Y canela Pino Y especies Fragancias de larga duración Con el poder de Clorox Tus aliados en el hogar Clorox Hechos en Puerto Rico Y disponibles en supermercados Selectos Alejita Yo quiero que tú te lleves esta compra Para San Lorenzo Yo necesito que ahora Mira tú Empujes un poquito el carro Para que veas cuánto pesa el carrito De nuestra buena gente de Selectos Yo necesito Alejita Que tú Traigas el carrito Y lo lleves exactamente A esta marca Si lo llevas aquí Te lo llevaste para San Lorenzo ¿Está bien? Dale un poquito para adelante Para que veas que está pesadito Porque tiene un montón de productos De nuestra buena gente de Selectos Dale bastante fuerte Alejita Vamos a ver Alejita la una Vamos Alejita a las dos Vamos Alejita A las tres Suéltalo Alejita Duro Duro Ay 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 Soplalo Ay Alejita No pudo ser Gracias por haber participado Mi amor No pudo ser Y ahora Señoras y señores Ya yo estoy listo Para hacer La entrada Señora y señores Nos preparamos todos en el estudio Ahora con entrada Con nosotros El más que sabe Con nosotros El finicuazo Maestro El finicuazo El finicuazo Maestro Ahí está Ahí viene el finicuazo La sabiduría hecha hombre La sabiduría hecha hombre Wow Finicuazo Buenas noches ¿Cómo está? Vaya a su lugar Y entonces Venga para acá Mayra y Rey Mayra y Rey Venga para acá Bienvenidos a Puerto Rico Gana Mayra ¿Está bien? Sí, gracias Vaya el micrófono más pegadita Sí, gracias ¿De qué pueblo viene? De Calle Y Rey es Somos amigos Ah, son amigos Muy bien ¿Usted también es de? Yo soy de Sidra De Sidra Muy bien Bueno Mayra y Rey Yo tengo el finicuazo Yo tengo una pregunta El finicuazo Va a abundar Y luego Ustedes dos me dicen Si eso es cierto O es falso Si me contestan correcto Le voy a dar 20 dólares Por cada una ¿Está bien? Ok Ok Mayra Preparada Rey preparado Finicuazo Hola Alex Primera pregunta ¿Cuál fue la ciudad Más defendida Del Caribe? ¿Cuál fue la ciudad Más defendida Del Caribe? Finicuazo Intrúyanos Mira Alex Pues en el siglo XVI Construyeron El Morro de Cuba En la ciudad De Santiago La Habana, Cuba Convirtiéndola En la ciudad Mejor defendida De todo El Caribe ¿Cuál fue? Ciudad de Santiago Habana, Cuba Rey, Mayra ¿Eso es cierto o falso? Mayra ¿Cierto o falso? Falso Falso Finicuazo Yo dice que es falso Es falso Tienen 20 ya Eso Nuestra ciudad de San Juan Fue la ciudad Mejor protegida En el siglo XVI Con la construcción Del Morro Y la Fortaleza Perfecto Yo sigo jugando Por dinero Gracias a nuestra buena gente De MMM Mira Pensionado del gobierno MMM Alianza Valor te respalda Con más ahorros Y beneficios Todo en una misma cubierta Tu plan Hace esto Con Alianza Valor Tiene dental comprensivo Sin tope máximo Anual Con 0% De coaseguro Reducción En la prima De la parte B De 1200 dólares anuales 780 anuales En MMM En MMM Flexicar Y 0 copago En medicamentos genéricos E insulina Tu mereces más beneficio Cuando más lo necesitas Y MMM Te lo da Con 0 Sin aportación patronal Tu plan Acepto De coamo Fue el primer lugar En américa Latina Donde se instaló El telégrafo Fue allí donde En el 1858 El propio inventor Del telégrafo Samuel Morse Instaló una línea privada Desde la hacienda La Enriqueta Donde vivía su hija Susan Hasta los almacenes En el puerto Donde trabajaba Su yerno El comerciante danés Eduard Lin ¿Qué municipio fue? Coamo En Coamo Coamo El telégrafo Telégrafo En Coamo Instalado por Samuel Morse El propio creador Para hablar con Enriqueta Si Y desde la hacienda La Enriqueta Hasta el muelle Para que su hija Susan Se comunicara con su yerno Eduard Lin Mayra y Rey ¿Eso es cierto o falso? Falso 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 Finicuazo Dicen que es falso Es falso Es falso Muy bien Fue en el municipio De Arroyo Al ladito Al ladito Fue Arroyo Muy bien Tienen 20 más Muy bien Próxima ¿Por qué el Puente Dos Hermanos Lleva ese nombre? El Puente Dos Hermanos Ese está buena Maestro Intrúyanos Pues te cuento Alex Este puente Para el 1906 Lo crearon los hermanos Hernán Y Sostenes Ben Los hermanos Ben Deciden construir Un puente Que conectara La Isleta de San Juan Con el sector Del condado Que estaba En ese momento En pleno desarrollo Los hermanos Ben Fundaron la Puerto Rico Telephone Company Mayra y Rey ¿Eso es cierto o falso? Cierto 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 Finicuas Instruyanos Es cierto Tienen 20 más Muy bien Vayan Próxima ¿Cuál es el segundo pueblo Más grande De Puerto Rico? El segundo pueblo Más grande De Puerto Rico Maestro Alex El segundo pueblo Más grande De Puerto Rico Lo es Utuado Con 116 millas cuadradas Es el segundo municipio Más grande De la isla Utuado Utuado El segundo Yes El primero es Arecibo Mayra y Rey ¿Eso es cierto o falso? El primero es Arecibo Eso es así Lo dijo el alcalde El otro día Eso es así Cierto Cierto Y eso es maestro Es falso ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se me voy a bobo? ¿Cuál es? Lo es Ponce ¡Ah! Arecibo y Ponce Y Ponce Anda Porque Ponce es Ponce Oye Mira Quiero aprovechar Ale Sí, dale Y saludar a la gente de Seiba Que finito estuvo por allá hoy Eh Finito estuvo por allá Te envía saludos Y saludar a Sebastián Que está en el hospital Claro Del niño Que te salude Y es tu admirador Fan número uno Muy bien Que te mejore papá Dios te bendiga Vamos para la próxima Dice por aquí ¿Qué inventó Don Manuel De La Rosa Ex presidente De los empleados Del Estado Libre Asociado O ELA ¿Qué inventó Don Manuel De La Rosa? Alex Don Manuel De La Rosa Ajá Creó E inventó El famoso Coffee Break ¿El Coffee Break? ¿Ese fue el causante El Coffee Break? Él inventó El Coffee Break Wow ¿Quince minutos? Quince minutitos A ustedes cogen aquí Coffee Break ¿Verdad? ¿Tú cogen el Coffee Break? ¿Cuántos Coffee Break cogen? Dos de quince Yo no sé Lo que es Coffee Break Lo crearon aquí En Puerto Rico Héroe Nacional Eso es cierto Falso Él creó El Coffee Break Dice el Finicuazo Falso Falso Finicuazo Es cierto Es cierto Gracias Don Manuel Gracias Don Manuel Próxima ¿Por qué a Naranjito ¿Por qué a Naranjito Se le llamó Naranjito? Esa está buena Esa está buena ¿Por qué a Naranjito Se le llamó Naranjito Finicuazo ¿Por qué a Naranjito? ¿Por qué a Naranjito se deriva de un pequeño árbol de naranja que servía de punto de referencia a los viajeros que querían acortar el camino real? Ya este pueblo tenía un lugar especial en el centro de la bella isla ¿Eso es cierto o falso muchacho? Si sentí la pasión Cierto Cierto Finicuazo Es cierto Tienen 20 más Muy bien Próxima ¿Qué utilizaron para realizar la estatua de Juan Ponce de León que se encuentra en el viejo San Juan? ¿Qué utilizaron para realizar la estatua de Juan Ponce de León que se encuentra en el viejo San Juan Finicuazo? Mira Alex La estatua de Juan Ponce de León que está en la placita San José en el viejo San Juan se hizo con el cobre Después de fundir todas las armas confiscadas a los ingleses que trataron de invadir Puerto Rico en 1797 ¿Eso es cierto o falso Rey? Vaya el micrófono Eso es cierto Eso es cierto Finicuazo Es cierto Tienen 20 Muy bien Vamos para la próxima Dice ¿En cuánto tiempo se logró manejar la peste bubónica? Del 1912 en Puerto Rico Eso está bien interesante Quiero saber información Instruyanos maestro Mira Alex Según estudios donde mejor se manejó a nivel mundial la peste bubónica fue en Puerto Rico ¿De verdad? Las autoridades sanitarias la controlaron en 92 días La peste duró 3 meses El último caso que se registró fue el 13 de septiembre y provocó un total de 55 enfermos Residentes de San Juan fueron 51 Carolina y Dorado Todos manifestaron la variedad bubónica y 36, el 65% de ellos fallecieron Se encontraron además ratas infectadas en Río Piedras, Caguas y Arecibo ¿En cuánto tiempo se logró manejar? Tres meses Tres meses 92 días 92 días En el 1912 Eso es Rey? ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Mairo eso es cierto o falso? Cierto Finicuazo y entrú ya no Es cierto Tienen 20 más Muy bien Última pregunta ¿Por qué en Puerto Rico es verano todo el año? Finicuazo ¿Por qué en Puerto Rico además de ser la isla más bella del mundo es verano todo el año? Tropical, tropical Dada su cercanía con el trópico de Capricornio En Puerto Rico siempre predominan las altas temperaturas Por lo que las estaciones del año no están marcadas como en otras geografías Para los visitantes puede parecer que siempre es verano Pero para nosotros los lugareños pues podemos sentir las variaciones de temperaturas Cuando llegan las temporadas como ahora que está llegando Mira, allá tú sientes el frío de la Navidad Chicos, esta es la última ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto Eso es cierto, Mayro, eso es cierto Finicuazo Es falso ¡Ay! Es debido a la cercanía al Ecuador Ay, pero se llevaron 120 dólares Gracias a nuestra buena gente de MMM Felicidades Rey Felicidades Mayra Gracias por haber estado con nosotros Vengo con la llamada loca Vengo rápido Esto estamos en vivo, mi amigo 7 y 22 La llamada loca, el tiro ganador Tiro ganador Quiero que se vaya la llamada loca Ay, yo estoy ahí con la llamada loca Mañana es que hay 8000 Mañana hay 8000 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!